El patio con el lindue, con el borde Gracias Víctor Heredia Muy bien, hemos llegado al final de la televisión presentada del día de hoy Sí, veíamos recién lo de... El final del día de ayer, porque ya pasó el día Lo de Goyeneche y Jorge Don Querindo, ¿no? Verlo a Goyeneche Tremendo, tremendo, el polaco... Bueno, estaba en uno de sus mejores momentos, se diría, ¿no? Y sí Lástima la camperita esa que... A lo mejor venía a entrenar Bueno, sí Vamos a pedirle que no... Claro, porque la hemos pasado muy bien con usted, Víctor Pero nosotros también queremos saber qué piensa usted de este programa A ver... Sí, yo que los veo siempre, te digo, ¿eh? Y pongo en comparación este programa, yo diría que fue uno de los mejores ¡Bien! ¡Bien! Y quizá el invitado... El invitado ayudó El invitado ayuda, ¿eh? Sí El invitado, muchas gracias a usted Muchísimas gracias a usted Me gustó mucho el de Víctor El de Víctor Hugo El programa que hicieron con él me gustó Sí, claro Me gustó muchísimo Fue realmente enriquecedor desde todo punto de vista Chicos, ustedes enriquecen, hablan de la verdad Es maravilloso Eso pienso Que todo es bueno cuando se habla de la verdad Muchas gracias, Víctor Gracias, Víctor Hugo Muchísimas gracias por lo de Víctor Hugo Ha sido un honor tener que acá y que cantes canciones para nosotros Sí, señor Y nos vamos Y nos vamos Y nos reencontramos el próximo sábado en este fogón televisivo que hemos dado a llamar Televisión Registrada ¡Muy bueno! Un pinto que alejaba siempre al corazón Viento de color Mundo de ilusión Le doy alegría y sorvió Muchas gracias Bueno, la verdad es que me... Chao, turca Chao, te vas, te quita Este... Me dio por la pelota que te ríes así de verme jugar al fútbol La verdad me quedó clavado Vamos, chicas